Te deseo buena suerte, mis hermanos queridos. Usted sabe que yo lo amo toda la vida. Aquí también en República Dominicana les deseo que le vaya muy bien con los toros. Te quiero mucho. Y les deseo mucha suerte, papi. Quiero que tú vengas para que te junte con los toros. Ay, qué bueno. Sí, que te queremos mucho y te apoyamos en todo, papi. Vamos a ver todo jugando aquí en la Romana, todo. Es el oso, es el clima del lado. Raúl, en 1987. 1-2, la waive et un miss. That was 65 miles an hour. De gard Chainz del 47,000. y puts it away The Red Sox roll today to a sweep of the Toronto Blue Jays 15-1